En primer lugar, gracias a ustedes por venir a cubrirnos el evento, ¿verdad? La verdad que para nosotros es un gran honor que ustedes estén acá. De verdad que este año quisimos como a él el evento algo bien diferente. Quisimos enfocar un poco lo que es el tema del cambio climático porque en realidad está muy preocupante y queremos que la gente vaya teniendo conciencia de lo que estamos haciendo. Sobre todo en el tema del café que es tan importante porque nosotros ayudamos a combatir lo que es, lo que es el verbo y un verenadero. Muy bonito, fuimos a la Reserva Biológica del Guisayote, al Cerro Grande. Sabemos que el Cerro Grande es una ruta cafetalera. ...tener esta reserva, ¿verdad? Sabemos que es una reserva biológica mundialmente conocida y protegida, pero es una belleza, eso es sensacional lo que hay en esa reserva. Un evento que se vuelve internacional a través de todos los medios y de las diferentes actividades que fortalecen esta cafeicultura en la labor con Tepec. Así es, el café es el segundo negocio más grande del mundo después del petróleo y pues gracias a Dios que nosotros también estamos en ese negocio y con miles de productores que los estamos apoyando y hemos querido hacer este evento que en realidad este evento es para los productores. Dos días de fiesta que vienen los cafetaleros de la zona del departamento de Ocotepec. Es correcto, bueno, hoy pues tenemos este evento que es la tarde de café y mañana tenemos lo que es el Gran Día del Café que va a ser en las instalaciones de la cooperativa. Este año, gracias a la Corporación Municipal que se unía con nosotros a celebrar todo lo que es la fiesta del café para todo el departamento de Ocotepec. Pruebas de cantación, bailes, participación de los diferentes productores, tanto internacionales como locales. Correcto, mañana tenemos la visita del Ministro de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Jacobo Paz y algunos expertos internacionales que estarán hablando de lo que es el tema de cambio climático y mercado del café. Entonces, pues estamos invitando a la gente para que el evento es abierto, la gente puede ir a verlo, entonces es abierto para que todo el mundo pueda llegar a verlo. ¿A qué horas comienza el evento mañana? Estamos empezando a las 9, lo que es la conferencia lo vamos a tener de las 10 a las 11 y bueno, vamos a terminar ahí con una música en vivo casi a las 3 de la tarde. Ya para finalizar ese mensaje que le dejo a todos los productores, más que viene la temporada húmeda y viene la enfermedad de la roya más que todo que afecta bastante al productor. Bueno, pues que cuidemos las fincas, que las fertilicemos a medida que podamos, que hagamos prácticas amigables con el ambiente de las fincas y sigamos para adelante, que estamos en un buen negocio. La invitación que le hace todo el pueblo a la labor para que puedan aprovechar las técnicas que le dan los diferentes miembros que van a participar en este evento. Es correcto, de verdad que son especialistas los que vamos a tener en ese foro y es bueno que la gente vaya para que vea y aprenda algo. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!